Hola, la verdad que soy un niño, no soy youtuber, no sé cómo ser youtuber, pero lo único que me importa es hacer vídeos para la gente y si le dan like, haré más vídeos pero comenzamos con una caja de plantas contra zombies que por si no lo conocían es un juego que antes era popular y es de este Lego, plantas contra zombies y es del coco cañón de plantas contra zombies 2 por si no conocían también plantas contra zombies 2 y acá dice que dispara pero espera, antes de eso voy a mostrar mi cara ¿Qué tal? Listo y comenzamos, acá dice que puede disparar, acá hay otros coleccionables pero bueno, comenzaremos la verdad que no sé cómo se arma, pero haré lo mejor posible esto no se puede abrir ay, sí, sí, por fin ok y ya comienzo primero voy a armar el... el zombie y